Hola mugristas del canal random Soy Thrawn, vuestro amigo favorito al que siempre tendréis que dejarle dinero y nunca pedirle que os lo devuelva y me acompaña el Pimpinello la persona que cuando llueve le salen charcos en la calva ¡Eso es mentira! ¡Que si es verdad! ¡No pasa nada! ¡Súbelo! A ver, yo no sé para qué hacemos vídeos de insultos y el que más me insultar es tú ¡Deja de quejar de ti! ¡Es un llorón! ¡Lea y dígate el sueldo! ¡Hostia! ¡Chúpamela Pimpinello! ¡Maricón de Nier! Bueno, aquí tenemos un chico que parece que está descubriendo en su foro interno que es gay y parece ser que su fantasía es que un hombre bueno, un hombre esto parece que su fantasía es que esto vaya a su casa a chuparla y la pimporra pero vamos a ver, alma de cántaro si tu sueño es ese, es que tú eres gay pero si quieres tener experiencias homosexuales no pasa nada pero coño, aspira a algo mejor, no a esto ¡Joder! ¿Y qué coño significa Nier? ¡Ay Dios! ¡Como perdí tiempo con este vídeo de mierda! bueno, este hombre es un creyente, ¿no? porque hay un dios ahí arriba vale, entonces debe ser que a este hombre le duele haber perdido tiempo de rezarle a su dios para ver un vídeo y le duele dice, joder, podía haber rezado podía haber implorado a mi dios y sin embargo he estado viendo un vídeo ¡Madre mía! pero a ver amigo, vamos a ver si consideras que has perdido el tiempo ¿por qué pierdes el tiempo escribiendo comentarios mal escritos? sí, sí, díganse eso de consuelo no sé si son dos chabones al pedo o unos nenitos por las tonterías que dicen o escriben bueno, la verdad es que con lo de nenitos nos has echado un piropo porque con los años que tenemos de verdad, gracias porque me has alegrado el día, joder y bueno, ¿qué te iba a decir, tío? o sea, si de verdad tan mal está ¿por qué pones el comentario? ¿por qué sigues respondiendo? respondiendo de todas formas, macho es que puedes ver en la parte de arriba del vídeo de películas puedes ver nuestro careto impuesto sabes la edad que tenemos y te vuelvo a decir lo mismo si tan malo te parece ¿por qué respondes a nuestro propio comentario? y encima lo pones dos veces por si no había quedado claro ¿cuál es tu problema, tío? ¿la pierna del soldado es polio? ta madre este es un imbécil acaso sos suelta mierda por la boca ta madre me hace renegar pero bueno, suerte hablando basura man y se ve que uno sabe ni mierda basura man este es el primer superhéroe en cada vídeo de insultos sale un superhéroe nuevo vale, a ver este hombre está hablando de guerra mundial Z el soldado cojo que no se lo come blablabla que resulta que tiene la polio eso es porque lo dice él vamos, se lo ha inventado él en su foro interno y ahora es su polla ¿qué más decía este? imbécil imbécil ¿qué cojones es eso? imbécil eso es latino-griego que son lenguas de tu época pues yo creo que ¡qué de coños! ¡qué asco me da tu voz! ¡joder! ustedes no están bien pendejos los únicos errores aquí son ustedes son bien maricas seguro llega Dapul y le mete las espadas por el culo al calvo gordo pendejo pero ¿por qué os metéis siempre conmigo? porque te lo mereces y grita de placer como la puta K es mueranse perraad tío están obsesionados contigo y meterte cosas por el K pero ¿por qué? bueno a ver mira la ortografía es que es demasiado fácil la ortografía la vamos a ignorar de verdad aunque os estén sangrando los ojos decía antes de los superhéroes aquí tenemos otro más vamos a formar nuestra propia liga de los vengadores hacemos un mix tenemos un superhéroe que se llama Dazpul Pimpenero ¿tú qué sabes en inglés? ¿qué significa Dazpul? a ver esto va en función del contexto ¿no? Dazpul pues podría ser papá villar papá villar o creo que en otro idioma bueno en otros países el villar lo conocen como chapolín ¿no? papá chapolín o lo más correcto sería papá piscina tiene el superpoder de hacerte barbacoas bueno y este chaval saltó uno de nuestros suscriptores a defendernos y a meterse con él os lo agradecemos de verdad pero no entréis al trapo con esta gente no merece la pena ustedes son muy malos pendejos no saben criticar solo saben hatear por gilipolleces sin importancia son unos guebones chupapijas así casi la película no tiene errores no la critiquen solo lo hacen para ganar dinero malditos pendejos mamá bolas papá piscina y mamá bolas la liga de los vengadores ya lo he dicho nos lo vamos a ver con estos vídeos llevamos tres superhéroes un superhéroe y una vamos a ver alma de cántaro como que no hay errores en el vídeo de spiderman 2 si están marcados con círculos así enormes es que no puedes decir que no a ninguno joder vaya mierda de canal bueno a ver vosotros imagino que pensaréis esto no es un insulto ni es nada hay muchísimos comentarios así tranquilos tranquilos que lo bueno viene ahora me acabo de hacer una paja en nombre de tu canal que seguro es de tu primo el gordo pero vamos a ver que obsesión tenéis con lo de gordo no puede ser verdad uno quiere que se la chupe y otro se la hace conmigo no entiendo nada no entiendo nada ya respira algo no sé siempre es de inspiración para muchos a ver si quieres terminar ya venga sigue espera que todavía dice pacote si me pajeo haz tu nombre porque te considero un tremendo mariconazo con ese pelo ah que soy yo bueno espero que se te meta un pito al canal y se te vaya a la mierda un minuto en un canal de youtube ole tu polla macho ole tu polla o sea que soy yo no soy yo el objetivo de tus pajotes vamos a ver te gustan los hombres atractivos con bigote vamos a ver tío no ves que eres un poco un poco sarasa no pasa nada pero coño tío no un pito virus que es un pito virus o sea un virus con cipote que va a irándole a los archivos toma para pelear al ciclaje toma que es eso que es eso no te entiendo bueno y el virus en youtube que es maravilloso tío yo es que de verdad yo te alucino con la gente a ver parguela usa bosta al 100% porque con los views que generas aparte en las promociones se supone que has de tener un sueldo más o menos decente como para tener esa mierda de cama de 144p desgraciado y tu ropa sucia que sacas te juro que si te tengo enfrente te meto tío de hostia por capullo joder está cabreado el chaval le jode mucho que tenga una cama de 144cm yo mido 182cm o sea que cuando duermo las rodillas me caen de la cama porque no me cubre mi cama también saco ropa sucia del vídeo sabes tengo unos gallumbos aquí colgados bueno yo que sé son conclusiones que este chaval pues saca de su honoris causa que más decía el tonto te lo acuerdo ya que igual que que ganamos dinero con youtube con las promociones tócate los cojones es que usamos bots usamos bots claro claro tenemos usamos bots 17 millones de visitas al mes claro claro y que tenemos y todos los comentarios que hay en los vídeos pues oye somos nosotros soy yo soy yo todo el rato claro está bien está bien es que hay gente que todavía se cree que los bots existen promociones no me has visto anunciando ahí el coche que me han pagado los de ferrari por anunciar el último modelo me han pagado 10 millones de euros por poner un vídeo de media hora hablando de ferrari es que ganamos una pasta joder tío joder macho y yo viviendo en este zulo si con una camasito con el cuero pero bueno tras esto pues entraron varios suscriptores del canal a darle caña a este ser pero bueno chicos de verdad os lo agradecemos pero no hace falta que hagáis esto de verdad no le deis coba a este tipo de gente es peor venga chao y por fin se rindió a tomar por culo en fin pero luego vino el tonto del pimpinero a empezar a pincharle otra vez pero ya pasamos de él bueno a este chaval a este señor a este ser lo que quiera que seas antes de despedirme de ti te voy a dedicar algo para que tengas material para esta noche madre mía de mi vida madre mía mira que llevamos más de 10-12 años subiendo contenido a internet y llega un momento que dices la gente no me va a sorprender pero día tras día me sigue sorprendiendo la gente es increíble los límites de locura los límites de estupidez que pueden llegar a algunas personas en fin en lugar de hacer la purga youtuber que dijimos tenemos que hacer purga de haters, de trolls y de imbéciles en internet porque estaba plagadito bueno y salvo los niños ratas que bueno todo el mundo habla de los niños ratas pero son niños tienen que madurar pero gente que son ya unos mayorcitos es que estos no tienen perdón fíjate hay gente de 42 años haciendo vídeos en youtube chau 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 ¡Gracias!